Hola, hoy les traigo un recorrido por la hermosa ciudad de Pucherdà en Cataluña, España. El viaje en tren desde la estación La Sagrera Meridiana en Barcelona hasta la ciudad de Pucherdà tiene un costo de 10 euros si escoges el bono recurrente, el cual puedes usar las veces que quieras siempre y cuando sea el mismo destino, hasta la fecha que caduque el mismo. El viaje dura aproximadamente 3 horas y media. Durante el viaje se puede disfrutar de impresionantes vistas. Música 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 Pucherdà es una ciudad encantadora situada en la comarca de la Cerdaña, en el Pirineo Catalano. Es conocida por su hermoso entorno natural y su rica historia. Música 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 El centro de Pucherdà es el corazón de la ciudad, con sus calles estrechas y encantadoras plazas. Aquí se puede encontrar numerosos restaurantes, cafeterías y tiendas. Es un lugar perfecto para explorar y empaparse de la cultura local. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.